¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Funny Games. Es que Liner, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Toni? Muy bien. Estamos en Semana Santa, se nota el ambiente, aunque nosotros estamos aquí currando, pero... No fallamos, no fallamos. Pero se nota un poquito el ambiente festivo. También se nota porque estamos un poquito más bajo de energía todos. Está cambiando la hora, justo ahora. Tira de nosotros, Rafa. Hoy te veo que tú te has tomado tu enema de cafeína láctea, como en el Club de la Lucha. Y Nus y yo no la tenemos. Nus, ¿cómo estamos? Bueno, ahí voy. Oye, no llevas té hoy, solo es agua. Hoy es agua, no me ha dado tiempo a hacer un té. No sabía si era agua o vodka, porque cuando era de las dos me hubiese valido. No, digo agua, pero es vodka, evidentemente. Si no, esto no hay quien lo lleve a nadie. Pues continuamos el programa. Bueno, vais a jugar en Semana Santa. ¿Qué vais a jugar? ¿O vais a viajar? Yo me voy a quedar aquí. ¿Tú te vas a ir a algún lado, Nus? Me voy a quedar en el sofá. Estoy durmiendo. Bueno, pero creo que somos los tres. Vamos a quedar no en el mismo sofá, pero en sofás diferentes, que seguramente estarán todos de Ikea. Pero es que es una semana muy buena para jugar. Sí. A ver, yo siempre en Semana Santa siempre aprovechas. Cuando viajas, yo siempre que... A ver, cuidado, siempre tenemos el cable aquí. Cuando viajas con la familia, yo siempre me llevo las consolas. Normalmente me llevo la 3DS, ahora la Switch. La 3DS. Ahora las celdas, ¿no? Son muy de celdas. O sea, ¿confirmas que la Switch ha matado a la 3DS? Sí, lo confirmo. Porque básicamente yo no la estoy tocando nada. Tengo ahí el Metroid, aunque... Yo la 3DS me duró nada. Me duró como dos meses, que fue justo el tiempo que tardé en venderla para comprarme de nuevo la PSP. He tenido como tres PSPs. Tres, eh. Tuve una, la cambié de portátil. Y la DS, no sé por qué, no me terminó de... ¿No? ¿La 3DS? No, no sé. No sé si por tipo de juegos que a mí no me gustaban del todo o que no me terminaban de enganchar o... Joder, tú eres muy celdera, ¿no? Y no te gustó el Alien Bitting Walls. Soy muy de jugar en general. Pero no, no sé. No te hizo... Me pillé el Pokémon también, le eché una oportunidad y... Y volví a la PSP. PSP. Es que PSP, bueno, realmente... Y bueno, ahora hablamos de PSVita también, que aprovechamos también para decir que, bueno... Que ya Sony la ha descatalogado oficialmente. O sea, que ahora mismo la PSVita no se puede comprar en ninguna tienda que no la tenga fuera de stock. En plan, que la tenga ahí en la tienda. Sí, pero vaya, de segunda mano de stock de esos tiene que haber... Yo la verdad que aprovechaba, en cuanto escuché el anuncio, fui a Amazon y compré las dos últimas que quedaban. Por 135 euros. Y para... Para que dentro de 40 años... Ahí está. Ese es el... La Vita se va a revalorizar, que te cagas. No, y es verdad que, jolín, que es una pena, pero sí, a mí la 3DS... La 2DS, la DS normal, sí que jugué mucho más. Sí que me ha parecido mucho más rollo, ostras, esto es como brand new, ¿sabes? Pero luego la 3DS me pilló un poco off. El Ocarina of Time, empecé... Me compré la de Ocarina, empecé... Sí, fue un poco, la verdad. Sí, porque el Ocarina of Time de 3DS es el típico juego que te compras por la nostalgia y luego es raro que lo vuelvas a rejugar. Igual que la DS empezó con el Mario 64, en realidad, porque dices tú, bueno, pues la nostalgia. Tirando... Nintendo, de todas maneras, ya sabéis que saca las consolas siempre con algún juego bueno o con algún juego vintage bueno. Sí. Y con eso ya te la vende. Sí, con eso tiramos. Pero, sin embargo, creo que pincha ahora la Vita, pero que la PSP va a seguir vendiéndose y sigue vendiéndose. Sí. Hombre, es que tú... Fue algo de fórmula que no dieron con ella y que ya la tenían hecha. Entonces, intentaron hacer una renovación como eso, como una 3DS, cuando ya el patrón primogénio estaba bien hecho. Sí. ¿No crees que también va un poco porque la PSP era un poco... era Open Software? Hombre, había unos halibrakes. Se podía tiratear, joder, a saco. Vamos, los... ni Michael Schofield hacía esos prison breaks. Pero también te digo portátiles o la Switch. La Switch, sí. La Switch es otro rollo ya, yo creo. Está guay. Y luego ya, si te compras como una base para tenerla... yo qué sé, en casa... yo me voy a casa de mi madre, pues si me tengo una base ya puesta, como vale, me la llevo... ¿Te has comprado otra base? Sí, sí. No, pero lo estoy pensando. Pero lo estás pensando. Son 90 pavos la base. Ya, tío. O sea, se han columpiado un poco, ¿eh? Para lo que es, básicamente, un cable transformado en hechas de mí y un... ya está. Sí, ya, es que es eso. Es una puesta. No debe ser tan fácil, ¿eh? Porque han hecho como un... una base third party que no es base, que simplemente que lo conectas, ¿vale? Que dices, joder, pues también cuando me voy de viaje molaría poder conectarlo y fuera. O sea, y leí alguna review y no funcionaba tan bien, se cortaba, o sea, que no debe ser solo un cacho plástico, pero vamos. Mira, ahí yo si hay un consejo que les doy a los navegantes de la internet es... yo de toda la vida he intentado, dentro de lo posible y en los dineros, comprar producto oficial siempre. Rollo, porque sabes que va a funcionar perfecto. Es decir, los mandos... Que si no te va a salir más caro. Claro. Mandos oficiales. Yo he intentado siempre... si no podía comprar un mando oficial, no me compraba el segundo mando, lo que sea. Mi tío, yo iba a casa de mi tío y tenía un mando joypolla de esos que no valía para nada, que estaba durísimo. ¡A te gano! Digo, si es que esto no funciona. Pues por eso mismo. Sí. Yo siempre... esto. Pero bueno, entonces, ¿juegos que vais a jugar esta Semana Santa? Yo creo que esta Semana Santa le voy a dar al Sea of Thieves, o bien contigo, si quieres que continuemos nuestra aventura. ¡Nuestra aventura! Lo podéis ver en Twitch, el ridículo más absoluto que hicimos. Soy malísimo. Soy peor marinero que... no sé, soy como de arena, yo soy muy de arena. No sé, pero estuvo guay, echadle un ojillo. O bien con la otra gente con la que juego. Creo que le voy a dar bastante al Sea of Thieves. La otra gente. Ah, que es a otra gente. ¿Los Game Sunny o qué ni son ellos? No, como no puedo decir 8 sobre 10, no. ¡Uy! ¿He dicho 8 sobre 10? Juan Pablo, un saludo. Y... Se lo quita, no, luego yo sé que se quita esta... Claro, claro, esto luego se quita. Y... y sí, creo que jugaré bastante con ellos. Y al Far Cry 5 que ha salido hoy, entonces le voy a dar bastante. Y vamos a hablar de esos dos juegos ahora, o sea que tampoco me extiendo. Bien, no sé qué tenemos que haber dicho. Yo no sé qué voy a jugar. Porque no tengo ninguno así que me... No tienes... No, igual de pronto me compro el DLC de Life is Strange, que lo tengo pendiente. Before the Storm. Before the Storm. Sí. Que me apetece. Ah, que en el programa anterior, que habíamos hablado de los platinos, que yo os dije que tenía tres, pero que no me he acordado cuáles eran. Ya no recuerdo cuáles eran. O sea, uno de los platinos era justo Life is Strange. Life is Strange. El otro era el Horizon. Y el otro era el de Wines. Ostras, el Horizon es un platino platino. Es un platino de... Espérate que en Semana Santa no me juego también el DLC del Horizon. The First is Wild. Y me quite todos los deberes que tengo pendientes. Qué guay. Life is Strange es un juegazo brutal. Es súper guay. Y yo no me he pillado el Before the Storm. No me lo pillé en su momento porque me dio rabia por la huelga esta de actores que Ashley Birch, que es la que le pone la voz a... no a Maxine, que es la protagonista, sino que lo se llama. A Chloe. A Chloe. Sí. Chloe. Me parece que sí. Y me jodió mucho porque ya, sabes, como que la tenía súper identificada con esa voz y se la ha puesto a otra actriz de doblaje, que seguramente sea muy buena también. Pero me dio... Oh my God. Oh God. ¿Qué? Pues qué mal. ¿Ya? Ya. Pues esto, Before de comprarlo no te lo dicen. Ya. Eso está muy... Pero bueno, yo empecé a jugar Before the Storm y como no eran los mismos personajes, me cortó un poco ahí la digestión, pero tengo que volver a... ¿No te lo pasaste? El primero sí. El primero sí, pero luego empecé Before the Storm y como era... empezaba de una forma un poco extraña, que era de otra cosa que no tenía que ver, me quedé un poco así chupiscueto, ¿no? Vale. Que supongo que luego algo harán. Pero yo en ese primer episodio me estaba un poco así, un poco fuera de... como con el... no sé. Before the Storm se supone que va de Chloe y esta amiga suya. O sea, un poco lo que se investiga en el primer... ¿Veis que voy de puntillas totalmente para no despolear? Sí, sí, sí. Pero sí, ¿no? Sí, va sobre la historia de lo que es la amiga. Ajá. Sí, vale. Digamos que el Life is Strange va de una chavala que tiene una relación pues muy intensa con una de sus mejores amigas, una amiga de toda la vida y abarca un periodo de tiempo en el que este DLC recoge desde el principio. Claro. Digamos, entonces empiezas a conocer la historia de esta otra amiga. Correcto. Pero desde el inicio, o sea, no es una continuidad. No quería entrar en detalle. En detalle. Es un paladero. Sí, pero bueno. A mí esa parte me moló, pero no me terminó de... porque sobre todo la parte de rebobinar en el tiempo, que al principio del Before the Storm no está, es la que me... como la que más me ganchó, pero vamos que... Yo no lo he jugado, pero sé que esa marca querían desvincularlo un poco a ese tipo de modo de juego en el DLC y que ya antes de sacarlo hablaban que, bueno, que se querían desligar un poco de eso. Pero bueno, la vida es extraña, amigos, la vida es extraña, tan extraña que a lo mejor en Semana Santa lo que hacemos es no jugar. Eso sería muy extraño, la verdad. ¿Tú no vas a jugar a nada? Claro que sí. Lo que no voy a jugar es al FIFA. Eso es lo que sé. Te vas a dar un descansito. Sí, me voy a dar un descansito. Habrá que verlo. Ya está FIFA 19, yo creo. Yo tampoco me lo creo, ¿eh? No, pero, Jolín, estuve jugando Far Cry ayer y la primera hora y media es la mejor primera hora y media de cualquier Far Cry y de muchos juegos de aventura barra FPS barra lo que quieras. Es muy espectacular y creo que estaba Carlotto al lado mientras estaba jugando y dijo, ah, qué guay se ve, ¿no? Cómo mola y tal. Y esa es una reacción a alguien que no juega. Es como, hostia, es como, ha llegado a reaccionar bien a alguien que no juega. Entonces eso es una movida. Así que seguiremos por ahí. Si no, también tengo a Way Out, que estoy jugando a Pachas también. Este sí con Carlotta. Sé que no juego contigo, Rafa, pero ya sabes. Hay órdenes, ¿no? En la vida. Yo creo que a Way Out yo creo que entre el jueves y el viernes me lo habré pasado, si Dios quiere, y luego ya, pues, Far Cry o La Lone en el salón. Sí, que vas a tener bastante con el Far Cry. Sí, pero bueno, hablemos de Far Cry. Nuz, ¿no has visto nada de Far Cry? No. Del 5, prefiero, porque el resto son todos iguales. No, me apetece mucho. Pero te haces un poco una idea, ¿no? De que es un rollo sec, tal, tal. Yo, o sea, también he leído reviews. Ya como tres. Se va a echar la gente a la pantalla, pues me estoy quitando la chaqueta, ¿vale? Nudos. Bueno, madre mía. Podéis poner vuestras donaciones para que Tony se quite más cosas. Para en proteína, voy a gastarlo en proteína. Sí. No, bueno, sigue. Sí, o sea, yo he visto solo el principio. Este hombre se ríe de todo. He visto solo el principio. Y tiene buena pinta, no sé, pero cuéntanos tú, porque tú has jugado un poco más. A ver, yo jugué la primera hora y media y había visto algunas cosas y tal. Sabía de qué iba este rollo New America. Resurge dentro de la propia América e intenta conquistar el resto de tal. Lo típico que podríamos ver, por ejemplo, no lo sé, en alguna serie o... Es más un concepto que ya se ha utilizado muchas veces en el cine y en las series. El rollo de White Trash, ¿no? Esto es. Entonces, este pavo, el father, creo que se llama Joseph, es de father, ¿no? De father. Y le dobla, por cierto, el mismo actor que Brad Pitt. Y cuando habla en plan ser monero es igual que en el club de la lucha. Entonces, realmente ahí, por ejemplo, a mí fue como, uuuh. O sea, vale que soy más de ver las cosas en inglés, pero él, por ejemplo, está doblado ya y dices tú, pues de puta madre, pues ya lo dejas. Sí, porque en inglés supongo que será el actor que hace de él, que sabes que además en Ubisoft normalmente pillan actores y físicamente se parecen. Correcto, correcto. Que es lo más lógico, más natural. Pero bueno, total, que como arranca el juego con unos testimonios, te explica a través de una especie de entrevistas, como una especie de Infomerodinson, hay como cuatro personajes diferentes que van hablando de, esta gente estaba ahí, empezaron a coger las iglesias y empezaron con no sé qué. Y a mí me pasó que no sé qué. Bueno, esto es típico, ¿no? Pero pues una CGI súper guapa y súper bien recreada, muy... O sea, no voy a decir el rollo de Last of Us, pero sí que en ese rollo, una iluminación muy buena, medio nocturno, un poco azulado así y tal, muy chulo, muy chulo. Y te cuentan un poco la historia de este tío. Y este tío te empiezas, pues llegas a un helicóptero y empiezas y tienes que llevártelo. Te lo tienes que llevar detenido porque tienes una orden. Y digo, yo no sé dónde vamos a ir. ¿En el helicóptero? Sí, en el helicóptero, sí. Y entras en su pueblo, en el centro del pueblo, en el centro del Hope County, ¿eh? Sí, por cierto, si no queréis que os contemos el principio, saltad un poquito, bueno... Ah, no, no, pero sí, esto es... Es principio, principio, bueno. Empezas, llegas ahí y ya lo conoces. Nada más empezar, lo conoces y ves que tiene como mucho carisma. No sé si como... ¿Cómo se llama el rubio este? ¿Piam, piam, piam, piam? ¿Quién? ¿Panning, pánning, cómo era? Ah, eh... Pagamin, el del 4. Pagamin, Pagamin, el primer aviso. Pues creo que tiene muchísimo carisma y luego una vez pasa una serie de cosas, ¿no? Apareces en un sitio y tienes cuatro formas de jugar. Puedes o bien atacar, pues como los típicos fortinos de Far Cry. Sí. ¿Vale? Puedes ir completando misiones que te encomienda la persona con la que estás, que es como alguien que conoce el entorno y tal. Y tienes que ir liberando pequeñas partes. Y luego, pues ir liberando ahí una serie de rehenes en estas postas. Como secundarias, ¿no? Todo esto. Claro. Entonces tú vas por ahí y puedes, mira, tienes aquí pues un pequeño puesto avanzado de estos con cuatro cuellos rojos, rednecks de estos ahí, chalados. Y de los cargas, liberas a los rehenes y perfecto. Que no los liberas, sigues, o sea, sigue el juego obviamente, pero si los liberas pues mejor. No es lo típico. Sí. Y tienes como cuatro formas diferentes. Entonces, obviamente, puedes ir por libre y empezar a liberar puestos ahí en plan Rambo. Puedes seguir las misiones, como es lógico. Entre tanto, eliges liberar a los rehenes o no. Y a partir de ahí, no puedo deciros más, solo que, imagina, porque si no entraría en spoiler, pero es el sitio donde está el mapa está súper guay. Porque es un rollo, de repente hay río, montaña. Sí, es el estado de Montana, ¿no? Además que no es ni siquiera un sitio ficticio. Se supone que es, entiendo que los pueblos y todo eso sí que serán ficticios, pero se supone que es el estado de Montana. Dentro de Montana está el Hope County, que es donde estamos nosotros, que es lo que estos tíos han, digamos, tomado, ¿no? Sí, correcto. Hay un pequeño grupo de la que se llama La Resistencia, que el nombre es muy... Que son los que están rebelándose contra el Hope County, contra el father este. Entonces, tú, en un momento, empiezas siendo, bueno, con ellos y puedes ayudarles, ¿no? Y hacer lo que tú, lo que tú buenamente puedas para, digamos, ir conquistando terrenos y derrocar al father. Al father. Yo hay una cosa que me gustaría que hablásemos, aunque creo que lo deberíamos hacer también más adelante, cuando lo hayamos jugado y hayamos visto más la trama y ese. ¿Qué pensáis? Porque parecía que iba a ser un juego con mucha carga política y un juego que, lógicamente, en la América de Trump tiene mucho sentido hacer un juego sobre amantes de las armas, específicamente sobre pueblos de gente en la América profunda que les han cambiado totalmente, ¿no? Con la crisis económica y con todo el desempleo y tal, que han sido núcleos de población que se han lanzado, ¿no? A votar a Trump y a todas las promesas estas que luego, obviamente, el tío está haciendo cosas terribles y hay mucha gente que no se da cuenta de lo que realmente está haciendo este hombre. Pero parecía que iba a ser algo muy políticamente cargado. Yo no las tengo todas conmigo porque Ubisoft siempre juega muy seguro, muy seguro con sus personajes. Me da muchísima rabia porque hace personajes muy buenos. Y luego en el guión es todo súper segurito, todo... no se moja mucho. ¿Creéis que va a levantar mucha polémica? Porque ya cuando lo anunciaron, pues ha habido gente muy chunga y fanáticos de las armas que estaban diciendo que lo iban a boicotear. No, no sé. Yo creo que con estos no es tanto polémica en tiempo, sino esa moda de vamos a inflar y hacer polémico algo durante 24 horas y así como viene se va a ir. Sí. Yo creo que va a ser eso. Va a dar conversación un ratito y la gente se va a olvidar a los dos días. Porque es que la gente tiene hambre de darme una polémica ahora. Esa será la de turno que toque. Si, yo creo que no va a ser. Creo, ¿eh? No sé. A lo mejor de pronto marca un... no sé, un punto. Prende fuego a los GameStop ahí. Pero seguramente pase esto. Yo creo. Hombre, es verdad que la técnica de voy a levantar polémica para vender más es más antigua que la propia polémica. Pero es que luego de fondo no van a encontrar nada porque es lo que dices tú. Es que Ubisoft tiene una parte inteligente en la que no se mete en temas que le van a perjudicar. Sí. Es algo muy... sé que Ubisoft es francesa. Es algo muy americano. No sé si habéis visto Guerra Mundial Z, por ejemplo. World War Z. Sí, la he visto. Hace tiempo. Vale. No me acuerdo. Si os fijáis, en Guerra Mundial Z no vemos prácticamente... mola mucho y tal y parece como que va a llegar a... Pero no termina de a nadie arrancar la cabeza, no terminan de enseñar ningún tipo de cuerpo a la mitad, ni ninguna cosa así, para evitar el Rated R. Sí. El más 18. Igual que aquí, probablemente, no sé qué calificación tiene, pero diría que es Peggy 13 o... Sí. O Peggy 13. Será 18, pero si tienes que... Joder, me... sí. Si tienes que matar peña y ya empieza con una primera media hora u hora de ponerte en historia. Y con armas, y sobre todo, o sea, si hay gente ahí blandiendo armas. Supongo, eh. A mí me da la sensación, y espero equivocarme, que precisamente es todo lo contrario. A mí me da la sensación de que en este juego... Vocabulario también es 18. Claro. Yo creo que se puede caer muy fácilmente en el... Estoy pensando en Show, en las pelis de Show. O sea, en el gore gratuito y en la pornografía del sufrimiento. O sea, que es un juego que, al decir pornografía sufrimiento, me refiero a eso. A que pongan, de pronto, personajes a los que les torturan y no sé qué tal. Como de una forma muy gratuita, sin que luego llegue a ningún sitio, ¿no? Como en... Siempre lo digo, que la escena de la tortura de GTA V, a mí me pareció que eso fue un punto muy bajo de Rockstar. Que sé que siempre lo tienen y que no lo van a quitar, ¿no? Porque con eso saben que tienen mucha polémica. Pero que es algo que es como, vale, estás haciendo esto que es algo muy fuerte, hazlo por algo. Hazlo por un motivo, ¿no? No simplemente porque un personaje, de pronto, se ponga a torturar a alguien poniéndole... Ya, es que arrancar los pezones. Exactamente, ¿no? Y entonces creo que este juego puede correr el riesgo de tener muchas escenas ahí y que luego no lleguen a ningún sitio. Pero como no lo he jugado, me cayó la boquita. Pero eso sí, yo Rockstar, yo suby soft. Claro. Son empresas diferentes. Sí, lo tratan distinto. Pero bueno, a ver, no sé. A ver, parece hecho también un poco a propósito. Parecía que sabía que iba a ganar Trump porque coincide el momento más álgido con respecto a esa América profunda que mencionabas. Bueno, pues esos rednecks tienen como, digamos esos white trash estos, sienten que tienen como más poder que nunca. Sí. Y se refleja totalmente en el juego. En ese ratito, las armas, hablan de las armas, los niños con armas, todo como muy normal y muy natural. Y dicen, ah, ¿no llevas tu pistola? No, llevo mi escopeta, tal. O sea, cosas así. Sí. Que parece hecho a propósito. Porque es como, es el momento más extraño de Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que es un mercado muy, muy importante, estoy seguro que Far Cry 5 va a ser el título que más vende en Estados Unidos de los tres últimos. Sí, puede ser. Además es que lleva ya una trayectoria ascendente de ir acumulando, aunque solo sea por ir acumulando público. No, claro, me parece bastante lógico. Vandal ha dicho que es el mejor de la saga. Puso en su web, en la review, el mejor Far Cry de la saga, lo cual es mucho decir. Sí, yo he leído mitad y mitad. O sea, he leído algunas reviews que lo ponen muy bien y he leído otras que dicen, más de lo mismo. Hombre, sí, claro. O sea, si te refieres a más de lo mismo, a más. Hombre, va a ser más de lo mismo respecto a saga, claro. Claro. Supongo. Final Fantasy, sí, es más de lo mismo. Y ambientación parecida y tal. Claro, el tema tratar puede cambiar un poco, pero de pronto no va a ser en el espacio. Claro, claro. Tiene una fórmula súper probada. Bueno, lo del espacio, lo dices de coña, pero dentro de Far Cry 5, con el Season Pass, han hecho un rollo como lo de Far Cry Blue Dragon. Bueno, que no ha salido todavía, ¿no? Me parece. No, no ha salido todavía, pero está anunciado que si te pillas el pase de temporada tienes una misión, o sea, una especie de minijuego, que es en Marte. ¿Vale? El rollo. Hostia, es clavado. Lo has clavado. Luego tienes Far Cry 3, que lo regalan para... Bueno, lo regalan, perdón. Lo han incluido en el pase de temporada. Y luego un par de... Te lo regalan a cambio de euros. Sí. Otra que te sueltan en Vietnam. Sí. Otra que te sueltan en Vietnam. Un rollo con el motor del juego en Vietnam, en Marte. Far Cry 3 con el motor del 5 y luego... Bueno, remasterizado, no lo sé. Y luego otra que es... Ah, con zombies. Un rollo zombies. Hostia, pero todo. Sí, sí, un pase de temporada. ¿Toda la fiesta? Sí, sí, sí. Para adentro. Son como mods ahí, pues como fue Blood Dragon. Sí, sí. Bueno, y me parece, joder. O sea, de hecho te lo ponen al principio. Está bom. Y mientras estaba descargando te ponen, mírate esto, tal, no sé qué le das. Y bueno, incluido en el pase de temporada. Y veía una cosa en Marte y digo, ¿cómo? Todo el clickbait, te he hecho ahí, pim. Y veo, tío, ¿en serio? Y es una misión que tienes que ir a Marte. Y ese Far Cry es Marte. Me parece muy loco también porque... Sí, dentro del mundo recreado, que pueda ser Far Cry y tal. Bueno, ok, que hagas misiones especiales o lo que sea, pero ambientado en Marte es toda la inversión de mallas específicas para hacer el espacio, de luces, sombras. O sea, todo el estudio de una ambientación tan, tan, tan distinta a lo que es el mundo recreado. Yo creo que han hecho, han sido muy inteligentes. Por un lado... Para lo mejor, no sé cuánto puede durar eso, pero... No lo sé, pero Blood Dragon tenía tela. O sea, era una cosa ahí... Seis horitas, ocho horitas. Sí, sí. Es Blood Dragon. Por cierto, el tío que hizo Blood Dragon se acaba de tirar de Ubisoft. O sea, que ha sido... Ahora mismo. Una coincidencia. Ahora mismo. Ahora. Ahora. Hasta mañana. ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? ¿Por ahí va? Ha cogido la línea bleu de la Troie de la Rue y muy bien. Sí, así que no sabemos eso quién lo habrá hecho porque tenía pinta de ser eso como muy demencial. Ah, pues lo habrán hecho los mismos. Según el teaser, el teaser trailer que te ponen de este Season Pass. De From the Creators, from the people that brought you a Far Cry 3 Blood Dragon. Claro, será el equipo. Claro, será la misma gente que trabajó. No lo sé. Pero bueno, muchas ganas. Luego, después de... Sí, luego hablamos más de la jugabilidad porque eso que decíamos antes de que es lo mismo igual, no es lo mismo igual. Porque han cambiado... No es lo mismo. Cambiamos líneas. Pues lo tendremos después. Jugaremos un poquito a Far Cry, lo que nos dé tiempo. Sí. Vamos también con Sea of Thieves, Rafa, que bueno, no lo ha hecho Sean Murray, pero lo están empezando a llamar Sea of Sky o No Man's... No Man's of Thieves. ¿Qué ha pasado ahí? ¿En serio? Ha pasado que... 70 euros. ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Pues no ha pasado nada porque es que no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que ha pasado, que no pasa nada. A ver, vaya por delante, que tú no viste el directo este que hicimos, ¿no? El vuestro. ¿Qué carallo, bebé? Échale un ojillo. No, no, no puedo. Vaya por delante, que yo ya he jugado bastante y me lo he pasado súper bien, pero... Punto uno. Me lo he pasado, digo. No se puede. Me lo he pasado. Punto uno. Es un juego que si lo vas a jugar tú solo no sirve prácticamente para nada. Lo puedes hacer. Te puedes unir a gente que no conozcas en el live y hacer ahí una crew. Entonces, vale. Pero tú solo con el barco no haces absolutamente nada porque enseguida viene alguien, te hunde el barco. Es un juego pensado para cooperar. Segundo, realmente la tecnología que han puesto del agua, de la navegación, de un mundo coherente en el que haya un montón de gente, o sea, de seres humanos ahí atacándose unos a otros y tal. Eso es la leche. O sea, me parece que está de puta madre. Artísticamente está muy bien. Está súper bien hecho el agua, tal como se mueve. Eso vaya por ahí. Pero tres, yo creo que es un early access disfrazado de triple A. Que es una mierda a la que nos estamos acostumbrando demasiado y creo que no está bien. Porque ya no llama la atención cuando te la cuelan así porque ya nos han acostumbrado a preverlo. Ah, no. Esto ya le meterán cosas. Sí, no. Ya dentro de un año estará bien. No. Es que ya no existe en el comprarte un juego entero al momento. Claro. Ya no existe. Ya no está. No. Dicho esto, reboino un segundo. Far Cry, no me he encontrado ni un bug ni nada. Bueno. Ni una cabeza. Bueno. Pero raro será. No me lo creo. Seguro que si ahora empezamos a mirar el vídeo ya la gente los ha sacado. No me lo creo. Sorpresa la mía también. Sí. Pero bueno, seguimos. Sea of Thieves está bastante pulidito también. Yo le he visto muy poco el bug. Lo único, por ejemplo, esto cuando vas a coger algo, a lo mejor si no vas de frente justo con la cara mirando recta, no te sale el cuadrado para cogerlo. Sí, que le tienes que dar varias veces al botón. El otro botón. La X. La X. A, S, D, F. Bueno, en fin. No te sale el azul. Pero volviendo a lo mismo, ¿qué es eso? Que nos han acostumbrado tanto a imaginarnos que vamos a tener que pagar en nada. Que es que ya no choca. Eso es lo que es una pena. Igual que ya no existe un número de gigas cerrados de un juego. Ya, ya. Ahora tienes que comprarte una consola por juego. Porque madre mía. Claro. Hace nada. Si ahora por casualidad os apetece echar una partida al Destiny y lo habéis desinstalado. O sea, olvídate. Olvídate. Mañana ha pasado ya. Porque solo de descargas y actualizaciones, sin contar con el juego, igual van 80 gigas. Sí, sí, sí. Sin exagerar. ¿Qué más da? Más los 60 que puede tener el juego. Más luego que entres, que te acuerdes de todo y que digas, ¿qué narices es esto? Que me han metido nuevo, la experiencia ha cambiado la forma y tal. Puede ser lo que dice de Nuzno, ninguna tontería. Si tienes una consola especial, edición especial por juego, pues vas teniendo una consola por juego y ya está. No pasa nada. Sí, claro, ya está. La regalan, no te jode. Al final, el precio de una consola, al final de su vida útil, generalmente está el precio de dos juegos. Algo así. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, que me refiero que igual, no, no, esto no va a pasar. Que no pase, por favor, señores de dos juegos. Sí. Que no pase. Pues... A mí personalmente me faltan cosas, ¿eh? Lo que estuvimos jugando, me faltan cosas. Luego estuve jugando con Forfas y con Gonzalo y estuvimos haciendo unas misiones y tal. Y es divertido porque estás con colegas y te lo pasas bien porque te llevas bien con ellos. Claro. Me pregunto si me lo llevaría bien, o sea, me lo pasaría igual de bien si fuese Autobus of Thieves. Es decir, que al final me lo pasaba bien porque estaba con ellos y lo que tienes que hacer, la primera es, pues vas ahí, matas a un montón de esqueletos, matas al capitán, otro esqueleto con capa, coges una calavera, la llevas allí, lo vendes, te suben el nivel, vale, vas a otro sitio, matas a otros estos, no sé qué, capturas unos cerdos. O sea, tienes como cuatro cosas que hacer y ya está. Sí, hay tres facciones, entonces una es como de buscar tesoros, te dan un mapa, buscas el tesoro y se lo llevas al pavo para que te dé dinero. ¿Cómo es de grande el mapa? Es muy grande. Es bastante grande. Puede llegar a Pontevedra, en barco. Pero para ser, porque en realidad es un MMORPG, para ser un MMORPG tampoco es tan grande. Yo de momento no siento que me ha quedado corto, o sea, de momento guay porque todavía ni me conozco las islas, pero es un mapa cerrado y no está generado aleatoriamente. O sea, cada isla ha sido, está hecha de una forma y tiene un nombre. Sí, las hay súper pequeñitas. Por eso no es Nomás Sky. Claro, no está generado tal. Proceduralmente. Proceduralmente. Sí, pero es eso, hay como tres facciones, luego están unos comerciantes a los que les puedes llevar cosas que te encuentras por la isla y luego te dicen, tráeme unos pollos, tráeme unas gallinas, tráeme unos cerdos, se los llevas. Y luego hay una que se llama la de las almas perdidas, que es lo que decías tú, vas a una isla, matas unos cuantos esqueletos, te lleva a la calavera y tal. Entonces, realmente es muy sencillo lo que es las quests que te dan, es ir a un sitio, coger algo, no sé qué. Es siempre igual. ¿Eh? Es siempre igual. Sí, siempre igual. Lo de los tesoros no, porque lo de los tesoros es, tienes que encontrar la isla, tienes que ver qué forma tiene la isla, buscarla en el mapa, llegar a la isla, ver cómo es y encontrar dónde está la X y cavar, ¿vale? Que no te marcan dónde está, tienes que encontrarlo tú. ¿Y luego con el dinero qué puedes hacer? Y luego con el dinero puedes comprarte cosas cosméticas. ¿Cosméticos? ¿Cómo se nota que es periodista de verdad? Cosicas. ¿Ropa? ¿Ropas? Pero, por ejemplo, te puedes comprar un arma que está súper guay y hasta donde yo sé no marca mucho la diferencia, simplemente que el arma está muy guay, que es más molona por fuera. Está justificado que tengas que ir buscando tesoros para desenterrarlo. A ver, está justificado... Porque si no, no puedes avanzar si no tienes ese dinero. Está justificado igual que en el Fortnite, que en el Fortnite las cosas que te pillas son, me pillo un traje que está guay, me pillo un paracaídas que está guay. O los trajes en el Fortnite es nada. Claro, o me busco un baile o no sé qué. Llego el conejo rosa ese y así se va a quedar. Ese es el rollo. Entonces, el rollo en realidad de este juego está más en voy con mis amigos a una isla, no sé qué, consigo tesoros y tal, y mientras estoy aquí, de pronto vienen otros y nos roban el barco, nos roban los tesoros. Hostia, qué cabrones, salimos corriendo, coge uno, se mete en el agua, se mete en el barco de otro sin que se den cuenta, están navegando y en mitad de la navegación les peta un barril de pólvora, les rompe el barco, tal, o te enfrentas contra ellos en combate naval. Ahí es donde está el rollo chulo. ¿Dónde está guay para un rato? De momento, sí. O sea, de momento es el rollo. O para un rato, o si te mola mucho el rollo social de meterte en el papel de pirata, no sé qué. Y bueno, ya te digo, yo todavía no he descubierto todo lo que tiene, ¿no? Hay muchas más cosas, pero... Le falta un calentón. Le falta un calentón. Ya digo que le falta un herbor al colega de Sea of Thieves. Rare ha puesto todo y al final es un juego de 70 euros con su mando diseñado especial también, si quieres, con mogollón de merchan. Bueno, mogollón de merchan no, pero sí que tienes cómics que te puedes comprar, sí que tienes cositas que te puedes comprar online. Es decir, que lo han lanzado como el que lanza como un triple A, tal cual. Sí. Y al final, pues yo sí te digo la verdad, tenía ganas de jugar, jugué, de hecho, me lo compré. Y me queda un poco, bueno, pues guay, pero... O sea, no es No Man's Sky, por supuesto que no, pero... Te deja un poco frío. La única diferencia es que aquí ya puedes jugar multiplayer, ¿no? O sea, rollo, No Man's Sky no podías. Sí, de todas formas es un debate que... Yo me enciendo muchísimo, tío, cuando hablo de No Man's Sky. Creo que no son comparables. Vale. Y es más, o sea, hay gente que está diciendo, ah, es el caso de No Man's Sky. Es peor, dices, ¿no? Entonces... Yo creo que es peor, o sea, yo sigo defendiendo No Man's Sky porque No Man's Sky es verdad que se publicitó como un triple A. Es verdad que SoMurray se vino súper arriba e hizo mucho el capullo diciendo tal, pero no dejaba de ser un juego indie que hizo algo loquísimo. Hizo algo loquísimo. Y tuvo más que ver la campaña alrededor de todo eso. Claro. Y la inversión en vender algo que no era. Claro, y venderlo también a precio de 60 pavos cuando salió y todo eso, que eso también fue... Claro, lo que da el desarrollo del mundo en sí mismo y el tipo de juego en sí mismo, el nuevo subgénero que crearon de la nada con dos duros... Claro, o sea, esa generación procedural con crear un mundo... Yo hasta entonces cualquier cosa que se generaba aleatoriamente me parecía una mierda artísticamente. Y No Man's Sky para mí es el primer juego que lo clava, que artísticamente es precioso y está generado proceduralmente. Y con sentido. Y eso es algo que consiguieron y que se les echaron encima y tal. Esto es distinto. O sea, Rare... Joder, el trasfondo de Rare es mucho más brutal que el de Hello Games. La pasta que en teoría tenía que haber metido Microsoft en Sea of Thieves, sobre todo teniendo en cuenta que no habían tenido todavía ningún pelotazo gordo gordo exclusivo de Xbox. O sea, que esto me parece más grave. Y aún así digo que lo que han hecho tecnológicamente también está guay. También está muy bien. La agua está súper bien, lo que ha dicho él, el tema de pues eso de te das un golpe con el barco, lo tienes que reparar. Es decir, que como cuando estábamos tres en el barco estaba guay porque... Sube el ancla, no sé qué, baja tú las velas. Gira las velas. ¿A dónde tenemos que ir? No, vete para el noreste. Tú vienes a la brújula y tal y pones el timón para el noreste y tal. Y vas viendo. Aunque tienes que ir para el noreste, el de abajo no sabe que hay un pitote de piedra ahí delante que tienes que esquivar. Entonces, si no vas en dos personas o tres, dos mínimos o tres... No, sí, lo que es el concepto del juego queda... Pero bueno, Sea of Thieves ya veremos cómo evoluciona. Tenemos el lanzamiento de esta semana, el lanzamiento peliculero, filmístico, cinemático, que es el de Ready Player One. Que la única persona que ha abierto el libro y se ha empezado a leer ha Sionus. Nosotros dos sabemos que existe. Sí, me lo estoy leyendo. Y sabemos que es de Spielberg la película. No llevo mucho del libro, pero lo que llevo me está molando mogollón, la verdad. Porque situar, no sé si sabéis algo de... No sabemos de qué va ni nada. De nada, de nada. Yo vi el otro día que ya ponía el tráiler de la película y hacia el momento salí de la habitación y no quería ver nada. No quería ver nada porque ya me contamina para todo el imaginario de uno. Lo bonito de imaginarte tú todos los libros. Y el libro está bastante guay. Está bastante pensado para ser adaptado a película. También se huele. Se huele un montón. Sí, sí. Pero está muy guay. A ver, consiste... Va de un futuro próximo, digamos, en el que ha habido una invención de una nueva plataforma de videojuegos. Que es esto, ¿no? La Switch. Es que no me acuerdo el nombre de ahora. La... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, se recrea un mundo virtual que es de un acceso gratuito. Es como una plataforma súper democrática en la que puede acceder todo el mundo y tal. Sí. Y el sistema educativo empieza a irse por esa vertiente. Entonces tú tienes un acceso gratuito a un tipo de educación de realidad aumentada en la que te pones el casco y vas a tus clases y tal. Entonces, hay algunas movidas fijas para llevar dentro de este mundo, como por ejemplo, si haces a clases, pues tienes que utilizar parte de tu nick, tiene que ser nombre real o parte de tu este... O sea, es un poco rollo así. No hay. La movida es que este mundo es gigantesco, gigantesco, y el resto de partes donde te puedes teletransportar sí son de pago. Entonces, aunque tenga esta parte gratuita, el resto tienes que... pues hace falta dineros. Y todo gira en torno a que el creador de este mundo... Empieza así, ¿eh? El libro, no es spoiler. El creador de este mundo deja una herencia, imaginaos, súper millonaria del copón, de todo lo que ha supuesto el juego y todo lo que ha ganado con él. Y lo deja quien encuentre ciertos huevos de pasco escondidos dentro del juego. Pero el juego es inmenso. ¿Qué pasa? Este tío, el que ha creado todo este mundo, le flipa todos los 80, esa nostalgia con lo que él ha vivido para crear ese juego. Y entonces hay un montón de referencias de los 80, de videojuegos de Atari o de los... de movidas de música, de series americanas de hace mil. Y está muy guay. Entonces el protagonista intenta fijarse en todo eso. ¿Qué le molaba al creador? Que yo encontraría los huevos de pascua. Son los hunters. Y entonces lo ves que es muy adaptable, ¿no? Al cine. O sea, ves que... Sí. Me da rabia. Porque estas cosas me dan rabia. Cuando un libro me gusta y se empieza a masificar ese consumo ahí tan loco y ya se hace... Ya entra en esa enrueda de solo generar dinero. Ya no es tu cosa. Sí. Pero lo vivo como recelo. Sí. Como nivel de no te quiero dejar este libro porque lo quiero disfrutar yo porque no quiero que se haga esto. Sí. Porque no quiero que el personaje principal, que yo me imagino de una forma, se estandarice como con una cara y ya sea... O sea, me da mucha rabia. Siempre me da mucha rabia. Entonces no sé si veré la película, si la veré ahora, más tarde, si... No, no sé. Me pasó con Harry... Bueno, gilipollez, pero me pasó con Harry Potter. No, a mí también con Harry Potter y me mosqueé un huevo. No me gusta. Vi la película sin saber... Vi la primera sin saber que había... Me pasó al revés, yo creo. Vi la primera película sin saber que eran libros. Cuando salí dije... No, pues es uno de los libros. Digo, ¿what? ¿En serio? Y me leí el primero y ya estaba jodido porque ya estaba... Oh, entra Hungary por la puerta. Pero ya te lo imaginas. Y ya me imagino al tío que es grande con la barba y tal. Y a Harry Potter es Harry Potter. Claro. Y ya está. Y ya pues no leí más libros. Ya dije, pues ¿pa' qué? Y aparte porque siempre son un resumen las películas. Claro. Las historias reales son aventuras maravillosas y la película es una capsulita de, bueno... Sí. Los libros hacen muy bien que eso cuando un escritor no lo sabe o un cineasta no lo sabe es una mierda porque el libro está muy bien. Es que por eso fallan muchos libros y muchas pelis. Recrea muy bien el mundo interior de los personajes. Entonces, como intentes hacer eso en la película vas a fallar estrepitosamente. No, y porque no tienes tiempo tampoco para hacerlo. Y porque no tienes tiempo para hacerlo. Y la película lo que recrea muy bien es las sensaciones desde el punto de vista cinemático. Entonces, yo leí, sin haber leído el libro, he leído una crítica que dice... O sea, no es una crítica de la película. Es un tío que se ha leído el libro y dice... Vale, a mí había cosas del libro que no me gustaban y que espero que la película las haga bien. Como dice, en el libro no me gustaba que había demasiada lista de referencias ochenteras. Entonces dice, que era como, y este no sé qué, y vi el no sé cuántos y el no sé qué. Y este llevaba puesto no sé qué, la gorra de no sé cuánto, de Marty McFly, de no sé qué, no sé cuántos. Y dice, por lo menos en la película todo eso ya te lo ahorras porque lo estás viendo, ¿sabes? Y espero que no salga un personaje diciendo, eh, es la gorra, son las zapatillas de Marty McFly. Sí, como en los pilares de la tierra, que a lo mejor Ken Follett se dedica cuatro páginas a describir cómo cae una hoja de un árbol. Sí. Cuatro páginas. Hay un juego, eh, de esos pilares de la tierra, ¿lo sabéis? ¿No? Salió para Play 4. Pues es igual de coñazo que el libro. De hecho, la caja es gorda porque trae no sé qué movida, y como trae otro libro, ya sí que me han perdido para siempre. O Tolkien, que yo me acuerdo cuando era adolescente, que me leía la descripción de los túmulos y yo diciendo, ¡qué guay, qué bien describe! Y luego, como diez años después, me lo intenté leer y dije, vaya brasa, chaval. Hombre, el Hobbit, yo he visto mesas calzadas con el Hobbit, que el Hobbit es un libro gordo, eh. La comunidad del anillo son así suavecitos, pero el retorno del rey, entre las dos torres, el Hobbit, son gordísimos. Pero bueno, en fin, hablando de cosas para calzar una mesa, los libros de la tierra también es un buen libro. Yo que no lo he leído, eh. Los libros de la tierra, los pilares de la tierra. ¿Qué he dicho? Los libros de la tierra. Estoy fresquísimo, la verdad. Bueno, hasta luego, dijeron todos, digamos, Ninja, Drake y sus amigos, dijeron hasta luego al récord mundial de viewers en un streaming de gaming en directo. Porque Rubén Doblas, alias AKA, el Rubius WTF, se cargó directamente a los diez segundos de empezar su streaming ese récord. Y después, específicamente, también se cargó el de Twitch, que lo tiene ahora Lolito. Lolito Fernández tiene el récord de Twitch en 740.000 o algo así, a tomar por culo Ninja por dos. ¿Haciendo qué, él? Es que estoy fuerísima de todo esto. De Fortnite también. El Rubius organizó un torneo con 100 youtubers. Sí, 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 esto lo sé. En el que yo estaba viéndolo. En el que yo estaba viéndolo. Sostían youtubers, cada uno, la mayoría se hicieron su propio streaming. ¿Ah, tú eres youtuber? Sí. ¿Eres youtuber? Sí, youtuber que llego, youtuber.ga. La movida es que organizó un torneo, un macrotorneo, entonces cada youtuber tenía su directo encendido. Cheto tenía el suyo, DJ Mario tenía el suyo, todos tenían el suyo. Y Lolito tenía... Chetito. Salvador Raya, perdón. Y Lolito Fernández, que es como la estrella de YouTube de Fortnite, un chaval que solo sube Fortnite y que es el mejor jugador de España de Fortnite. Se hizo el suyo, su directo lo hizo en Twitch y tenía 740.000 personas. Not bad. ¿Y qué pasó? Es un animalado. Que a tomar por saco. Y luego Rubius Doblas tenía en su streaming, llegó a tener hasta 1.100.000 o algo parecido. Es una barbaridad. Es una pasada. Y que es récord absoluto. Récord de directo en gaming y el tercer directo más visto porque está por detrás del salto aquel del tío este de la estratosfera y tal. Va un gana. Exactamente. Y el segundo, no recuerdo cuál era. Por algo de Lady Gaga o algo, seguro. Pero el tercero más visto y de gaming en petado. Porque el de Drake y esto fueron 600.000. A mí me parece un genio. Sí, sí. Lo de Drake fue un poco... Me parece un brutal. Lo de Drake fue que Drake puso un tuit y a Drake le siguen como, no sé, 100 millones de personas o yo qué sé. Y el directo, lo digo en serio, el directo de Drake y Ninja es malísimo. Es malísimo porque a él vagamente se lo escucha en plan... YOLO, YOLO. I'm right here. Es que esa es la cosa también. Yeah, I'm here too. Drake no es youtuber. Y yo creo que mucha gente a lo mejor se piensa que ser youtuber es como, no fácil, pero que es ponerse y ya. Ponerse y ya. Y joder, tienes que tener carisma, tienes que entender de ritmos, tienes que entender como qué espera la gente, el no estar callado, el irte escribiendo, hostia, no lo puede hacer todo el mundo guay. Y a mí me parece que Rubius lo hace de puta madre. No, 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 por supuesto. Por eso digo que la gracia es que Drake puso un tuit y se metió con Ninja en directo y fue como, oh, 600.000 y fue como noticia everywhere. El Rubius lo puso en Twitter, hijo. Voy a organizar un torneo con 100 youtubers, no sé qué, tal, tal. No hizo ni siquiera él un vídeo con un call to action de tal. No, 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 fue en Twitter y todos en Twitter, o sea, que ni siquiera hicieron vídeos diciendo vamos a hacer este torneo, porque si hubiesen hecho todos un vídeo, vamos a hacer este torneo, igual explotan los servidores de Google y arde, ¿no? Hubiesen llegado a lo mejor a dos millones o tres millones de visitas. Yo es que me enteré por fuera, porque en general no suelo ver estos vídeos, no suelo ver nada de youtubers en general, solo colegas y cosas así. Y me enteré precisamente por eso, por amigos que también iban a jugar y tal, que me contaron un poco lo que era y me parece una idea muy guay. Sí, muy guay. Y quedó muy bien. No pude verlo, no lo vi. Porque tú además eres bastante fornitera, o sea, tú le he pegado bastante bien. Sí, me gusta, me gusta, juego con eso, con los chicos, con Cheto, Chetito, un beso. Pero no, sí, no sé, no sé, me parece una idea genial. Y más que la mayoría, claro, de ellos son muy colegas, entonces también la afinidad y todo en vídeo, pues imagínate para fans, para seguidores, pues es un gustazo. Están cambiando muchas cosas en el audiovisual en general. Sí. Y cómo llevar, no sé, es un macroevento. Un millón de streaming, es una barbaridad. Es una locura, o sea, es que no hay cadena de televisión que llegue a eso. No hay precedente. No, no, digamos, ha plantado un nuevo, o ha creado un nuevo estándar. Ahora, los directos, a Rubén le van a llegar un millón de ofertas para hacer, oye, ¿por qué no hacemos un directo con no sé cuántos youtubers? Y llega Coca-Cola, McDonald's, no sé quién. Y seguramente diga que suda. Sí, claro, porque el Rubén ya está como por encima del bien y del mal. Él ya es como, pues me apetece hacer esto. Le necesitan más a él que lo que él necesita a ellos. Exactamente. Y él se ha dado cuenta, vamos, yo creo que desde hace muchísimo tiempo, porque no suele conceder entrevistas y todo eso. No, y también es verdad que la prensa ha sido muy imbécil con el Rubius y con cómo ha tratado a la figura del youtuber. Ahora que ya no les queda más remedio que meterse a todos los medios de comunicación en redes sociales, especialmente en YouTube, creando sus propios canales y tal, pero hasta que se han dado cuenta que YouTube no es una moda, que YouTube no es los Power Rangers y que YouTube no es algo que vaya a marcharse o vaya a desaparecer o vaya a explotar la burbuja, no les queda más remedio que unirse, pero hasta ese punto han estado... ¿Y cuánto ganas a cualquier youtuber? ¿Y cómo se ha ganado dinero? No, riéndose de ellos. Correcto. Y eso lo haces tú solo y lo editas tú. Vaya, sí, tú solo en tu habitación, ¿no? Qué gracioso. Sí, mofándose. Qué friki, ¿no? Jejejejeje. Entonces, esa condescendencia toca los huevos. Sí, me da mucha rabia también como intentan unirse ahora al mundo y plataforma YouTube, la parte de tele y tal, porque huele tan a rancio, huele tan a cerrado, huele tan a ese punto de desesperación, como el niño de cole que está solo y quiere molar también y se acerca y es como muy lameculos y muy... O sea, de una pereza a ver cómo se acercan a proponer propuestas de lo que sea para participar con ellos. Sin tener ni idea... Cuando, esto lo hablábamos ayer, cuando estos youtubers de ahora eran peña de la que la gente se reía. Sí. Porque eran frikis, porque estaban solos, porque jugaban solos, porque iban con... Y ahora, claro, se ha dado la vuelta, ha habido ese periodo de reírse de ellos todavía y ahora es... Y a decir, uy, vaya... Hostia, espérate, que han dado con la clave de un vacío audiovisual que no existía, que lo han creado ellos. A mí es que, como fenómeno, me parece... Me parece... A mí me parece brutal. Luego está también la... Estaría el debate de... Que, lógicamente, a mí no me gusta que sea todo así, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que... Rubius, ya que está el ejemplo y tal, es un tío que siempre ha hecho muy bien lo que hace, siempre lo ha hecho muy bien. Pero luego hay otra gente que no lo hace tan bien, incluso hay otra gente que me parece súper dañina, ¿no? O sea, sobre todo porque esto lo... Lo digo mucho y siempre sueno... Por lo que comunican. Claro, y siempre sueno súper moralista. Ah, ya. Los niños, no sé qué, pero es cierto, ¿no? O sea, que hay espacio para todo y hay espacio para algún tipo de contenido, pero luego hay gente que es muy tóxica, muy dañino. Creo que, no sé si fue la primera partida que echaron en este streaming o cuál, la ganó una chica e inmediatamente ya su canal se llenó de pollas, se llenó de gente... Dania Kat, creo que fue, que creo que ganó la primera partida, que mató a Pika. Pika Emovich y ella se quedaron al final. Yo vi las tres o cuatro primeras partidas. Todos los nombres de youtubers que digáis, o sea, no conozco a ninguno. Yo se me va en la mitad. Dania es una mexicana que hace streamings y hace vídeos de videojuegos y tal, y juega de verdad. Y ganó y luego se le echó una ventaja. Y uno contra uno, con Pika, Pika le quería hacer un troleo y tal, muy divertido, pero no le salió y la mató. Y ahí pues eso, hubo esa pequeña polémica, pero vamos, tampoco... Pero está guay que fuese así, en plan, porque es que además Fortnite no es un juego skill-based, 100%. Es un juego estratégico y también un poquito de suerte y que también sepas tú... Bueno, creo que es básicamente estrategia, no es que tengas tu puntería con el... No, pero aparte es que la chica puede tener puntería perfectamente con la escopeta. O sea, quiero decir, es que me da un poco de... O sea, no es que el juego pueda ser, puedes ganar igual porque es estrategia, es... No, la pava igual juega de puta madre y le ha ganado, punto. O sea, ya está. No íbamos a entrar en eso, Nuz, pero sí, es que lo bueno que yo me di cuenta, y no por eso, sino por... Justo estaba viéndolo con Carlota, es rollo, no hace falta ser el máquina, no hace falta ser Grefg o yo qué sé, Stax. Tú puedes ganar escondido en un arbusto. Que es que por eso digo que creo que Pika mató a uno en toda la partida. Y estuvo dando vueltas, correteando por ahí, que si no arbustico por aquí o arbustico por allá, a su rollo, y al final no ganó por muy poquito. Y eso es lo que mola, que realmente es un juego que puedes jugar de mil maneras y que es súper bonito. Súter relativo. Sí, eso. No sé lo que significa. Battle Royale. ¿Pensáis que... O sea, ya lleva un tiempo petándolo, pero ya ha explotado Fortnite. ¿Pensáis que ya Minecraft ha muerto para los streamers y ya empieza la era Fortnite? Nunca en mi vida he jugado al Minecraft... Al Minecraft... Mira. No sabe ni cómo se dice. Bebe agua. Pero no he jugado en mi vida. No he visto un gameplay de Minecraft en mi vida. No puede haber cosa que me pueda dar más pereza. Seguramente sea un juego divertidísimo. Y que, joder, si no llega a ser lo que ha sido, el fenómeno que ha sido. Sí, sí, es un juego revolucionario. Pero siempre me dio como pereza. Pero quizá también porque ya te lo has encontrado en esa burbuja, ¿no? No, desde el principio. Desde el principio de todo. Cuando salió, era un juego que no me llamaba nada la atención. Es como, bueno, ok, para quien le guste, guay. Seguro que mola mucho. Y después se fue haciendo bola, que bien, me alegro un montón. Pero, ¡qué coñazo sois con mi puto Minecraft! Ya. Hombre, a ver, para mí. Igual me pilló. Nunca entendí el fenómeno. Es verdad que es como jugar tú y ponerte a construir y tal. Hacerte tus movidas. Es como, vale, pues lo mismo me pasa con los Legos. Lo mismo me pasa con otras cosas. Pero nunca entendí el fenómeno Minecraft, como dice Nuss, que no soy target yo de Minecraft. Exacto. Yo creo que no soy target, pero yo sí que lo jugué bastante. Y sí que me parece revolucionario. O sea, porque es un juego que es lo que dices tú. Seguro, no tiene nada que ver. Es el Lego. Claro, claro, sí. Es que es el Lego virtual. O sea, es un juego donde, no solo eso, porque ya antes había juegos de crear cosas. Claro. Sino que es un juego que es de crear, pero también metieron esa parte de aventura. Además, lo fueron haciendo poco a poco. El diseño está muy bien hecho. Es todo muy accesible. Y entonces sí que entiendo que lo petara. Pero ahí tienes razón, Nuss, ¿no? O sea, puedes no ser el target. Y especialmente la gente. O sea, los que llevamos mucho tiempo jugando a videojuegos. Nos gusta otro tipo de novedades o buscamos otra cosa, otro tipo de narrativa y eso. Pues sí, pero bueno. Y Fortnite, o sea, yo realmente creo que... Sí que creo que Minecraft es un juego más revolucionario y que ha supuesto más, como pudo ser Tetris en su momento. Y creo que Fortnite ahora está en la ola. Y me parece que el Battle Royale es una cosa muy chula y muy fresca. Y creo que Fortnite es un juego muy chulo y muy fresco, pero creo que no. Lo tendrás. Sí, lo tendrás. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa aquí. Pero creo que no es tan... Obviamente no puedes tener un juego revolucionario cada cinco años porque sería imposible, ¿no? Pero creo que no es tanto Fortnite. Simplemente que de pronto ha empezado la moda, la moda, la moda y esto se ha hecho ya gigantesco. Va mucho por moda. A ver, es free to play, lo puedes jugar... Tengo que hablar de que... O sea, creo que también Fortnite ha conseguido... Han sido muy listos porque vieron lo del PUBG. Vieron que estaba petándolo y que estaba... Estabando súper bien. Y dijeron, coño, pues si este motor es nuestro, ¿no? Pues a tomar por culo. Claro. Y ya está. Y más es que han sumado dos cosas que son principales. Que es primero, un acceso gratuito. Y segundo, la creación de comunidades. Si de pronto se prende esa chispa de hacer de moda y como jugador tú lo que quieres es estar dentro de una comunidad y entrar y no pensar muy bien. O sea, tener el juego de quedada y lo ponen tan fácil con una jugabilidad tan sencilla, con un objetivo tan claro. Porque es esto y es siempre en el mismo sitio. O sea, no tiene mucho adorno, ¿no? Es un juego barroco. Es que vas a lo que vas. Y funciona. Tío, genial. O sea, aplaudo, habéis atado con la clave. Pues no se pide más a un juego. Pero mira el LOL. El LOL que... ¿Cuántos mapas? Bueno, al principio que tenía. Un mapa, tres caminos... Y un buen diseño de juego. Sí, era un mod bien hecho, pero que era súper sencillo. Claro, y esto es igual, que pisos picados, pisos picados. Yo el otro día me quedé loco, pisos picados. Y los pisos... Y los pisos picados. No, vamos a caer... Es como una definición de juego súper arcade. De como... Sí, sí, sí. Sobrevive. Queda el último. Y ahora, hablando de esto, creo que Epic tendría que haber... Debería poner una estatua al Rubius en las oficinas. Porque... En el juego. Sí. En el propio juego. El zorrito, la llama... Que lo puedas desbloquear. El Rubius. Me parece muy buena. O una skin del Rubius o algo así. Porque gracias a lo que hizo Ruben el otro día, ahora mismo mucha gente está jugando a Fortnite. Y lo conoce. Y esta Semana Santa, muchos chavales, muchos, muchos chavales, ya no un millón que han visto el streaming, sino mucho más, se van a descargar el juego. Que además es gratuito. A ellos les vino Dios a ver. Claro. Es como Epic y... Sí. Te damos las herramientas y tal para hacer un servidor propio, no sé qué tal. Te doy el pico. Bueno, y aparte de eso, un trillón de monedas de esas de Fortnite. Hombre, ya se pueden portar guay. Porque iban todos con el pase de batalla topísimo. Iban ahí a 100. Claro, si es un servidor propio puedes hacerlo que te dé la gana. Pero bueno, en fin. Dejamos aquí los fornites. Yo la verdad es que me han dado ganas de jugar esta Semana Santa. Y vamos a ver... Vamos a ver un poquito de Far Cry 5, ¿no? Vamos a ver, Rafa. Venga, un poco. Pues dale ahí al play, chico blanco. Vamos a poner el... Play that funky music, white boy. Play that funky music now. Ah, sí. Está un poco... Hola, ¿qué tal? Soy el botellas. ¿Está esto en 4K? ¿Veronica 4K? Joder, qué bien se ve. ¿Sí? Vale. Mira, 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 ya. Uf. Se ve espectacular. A ver, te lo digo. Se ve espectacular. Sí, yo oigo pajarillos. I listen to the birds. Bueno. Hola, amigos. Vamos a hacer un ejercicio de fontanería. Bueno, aquí es donde... Esta es nuestra base, ¿vale? Aquí es donde nos resguardamos. No voy a entrar porque ya acabamos de salir de aquí, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es liberar esta pequeña isla en la que estamos. ¿Vale? Vamos a darle al mapa. Le doy al mapa para que veáis un poco... Para que veáis un poco el mapa. No me deja salir más para... A ver, dale ahí L2. ¿Cómo es de grande? Solo puedo ver esto. Solo me deja ver esto, ¿vale? Que es la zona que conozco. Un primer cambio que ya me parece bastante importante y es que se acabaron las torres. Se acabó... Antes el mapa estaba con una nube, con la típica niebla. Y cuando ibas a una torre se despejaba la niebla de esa zona y te ponía un montón de actividades y un montón de cosas. Creo que han hecho una cosa bastante inteligente que es seguir un poco el... Es brutal, ¿eh? Sí, sí, te escucho. Los God Rays. Los rayos celestiales. No, y además que lo estábamos viendo en 4K y eso también te da un... Perdona, que te he cortado. Que sí, no, que creo que han hecho una cosa muy inteligente que es seguir un poco el tren, iba a decir la moda, ¿no? Pero un poco seguir el rollo que ya hacía Breath of the Wild que es no ponerte todo de golpe sino el ir descubriendo poco a poco. Entonces ahora ya no están las torres y ahora volvemos un poco otra vez al pasado, al yo voy andando y voy descubriendo el mapa. Entonces esa niebla del mapa se va quitando conforme tú vas andando y vas descubriendo cosas. Puedes mirar el agua, por favor, un momento. Muy bonita. Y como en todos los Far Cry, pues te puedes meter, nadar y todo eso. Entonces eso está muy bien. Que no te... Antes es que era todo un poco agobio, ¿no? Cuando te ponían millones de iconos en el mapa. Qué locura. Mira para ahí que fentos. Bueno, díatela. Bueno, dice que no nos deja salir. Esto es un poco como GTA IV. ¿O GTA III, será? GTA IV y GTA III que salías de la zona que tenías que estar y te venía todo Cristo aquí a matar. Sí, no, pero GTA IV tú ibas al principio, o sea, a cualquier sitio, si no me equivoco. Sí, pero si pasabas por una zona que no te correspondía, te venían ahí los geos, te venía todo el mundo y acababas muriendo. O sea, no podías bajar al suelo. En el principio. O sea, como 30 coches. 30 coches de policía, perdón. Me gusta la nueva localización. Creo que no va a ser tan variada como Far Cry 3, que haría mucha variedad. En Far Cry 4, en el Himalaya, también. Con los, dices, con los tigres y tal. Sí, no, me refiero a la flora y a la fauna, ¿no? Porque creo que esto va a ser todo el rato abetos y estas cosas, pero está súper detallado, está súper bien. Centro forestal, puesto de la secta. Decíamos antes lo de la América de Trump y me gusta, que ya me pongo en modo scaliner y empiezo a ver esto y ya me empiezo a recordar películas, ¿no? Como la peli del cazador de Deer Hunter, que está ambientada en este tipo de pueblo, ¿no? Que es muy Rambo también, este tipo de pueblo con abetos gigantes, con zonas muy dispersas, con white trash, de estos que van con las camisas de franela y todo eso. Pero también cuando veía los trailers de este juego, pensé, jo, podían hacer cosas muy chulas, podían hacer una ambientación tipo True Detective, pues eso, el cazador, ese tipo de cosas. Y no sé hasta qué punto lo harán o no. Dios, cómo me gustan las luces, por favor. Está muy chulo, muy chulo, la verdad. Qué maravilla. Yo lo voy a jugar, voy a intentar jugar como juego todos los Far Cry, que es todo stealth. O sea, evito en la mayor parte de la... casi siempre el ir con las armas a saco y entrar a saco. ¿Tú eres más de Splinter Cell? Sí, yo soy más de Splinter Cell y de marcar ahí, de ir con cuidadiño. Cuidado, cuantos años. Oye, tira una piedra, eh. Yo estoy aquí marcando desde el tejado. Vale, ahí está Lucy Liu, que va a llevarse un buen palo en la nuca. Aquí está Johnny Memonic. No son personas, dice. No son personas, ni no tienen sentimientos, ni... Vale, parece que hay dos. De momento parece que hay dos. No es el primer puesto avanzado, entonces entiendo que será sencillo. Por lo tanto, a lo mejor puedo hacerme con los dos y ya está. Guay. Solo me puedo fijar en las luces. La verdad es que se ven muy bien. ¿Estamos jugando la PS4 Pro? Ahí hay otro, eh. Ah, ahí hay uno. Ah, no, hay un rehén. Están pegando al rehén. Están dando por el pedo. Vale. Venga, bella, valiente. Ya voy, ya voy. A reventarles. ¿Qué va, solo con una cañería? No, pero este me lo voy a cargar. Estuvo en su mano participado. Vale, le has dado con la culota. Uy, que había uno ahí. Oh, pues ya está. Ya la he liado. Cuidado que no mantiene al rehén. No, no, no la he liado, no la he liado. Oye, te he visto ahí la sangre muy fría, eh. Muy bien, muy bien. Liberado. Sí, sí, sí. A ver. Toma, toma da pa' ahí. Hola. Y esto es lo que pasa cuando, lo acabamos de descubrir, cuando liberas un fortín. Ajá. Sí, que es como los típicos outposts de siempre. Te ponen la música ahí de, bueno, bienvenido a Rancho Grande. Pequeño Tom. Por lo que he visto en las reviews... Y los cuerpos ya no están. Vale, pues nada. Rehén liberado. Por lo que he visto en las reviews, coge bastantes cosas de Far Cry 2. Un juego bastante menospreciado en toda la saga. ¿Ah, sí? Que hacía cosillas chulas, como lo de los... Pero no lo hacía bien, lo de los body systems. Lo de tener amigos o gente que... Tener amigos. Tener amigos. Tener amigos. Body system. Disculpe. Mira, torre de radio. Que te ayudan y eso. Y creo que aquí está mejor implementado en plan de... Pues tienes una francotiradora que le puedes decir que se pongan en un sitio para que dispare mientras tú estás por abajo. Boomer el perro para que vaya por ahí y huela y marque objetivos. Y hay de todo día hasta un oso que se llama Cheeseburger, creo. ¿En serio? Los nombres son muy locos. Maravilloso. Y un montón de cosas. Qué bueno. Bueno, luego también no hay árbol de habilidades propiamente dicho, sino que vas desbloqueando perks. Y entonces no... Digamos que en los anteriores tú decías, vale, pues para hacer una eliminación triple, súper loca, silenciosa, tal, tenías que jugar bastante. Incluso había misiones del modo historia que eran una barrera y hasta que no te la hacías no podías desbloquear esa cosa. Y me parece que aquí no, que aquí desde el principio tú puedes ir desbloqueando un poco en el orden que quieras por si quieres hacer puramente stealth o puramente armas a tope. Me apetece bastante hacer horas y horas. Mira una trucha. ¿Puedes pescarla con tus manos? Hay una trucha. A la izquierda había una trucha. Ahí me parece que hay mapas de pesca también, o sea que es posible. Me encantaría agarrarla con las manos. Voy a ver si llego. Pero que sí llego. Por así le entrenan como... Ahora vas a enfojar. Oye pues un snorkel. Pues mucho aguanta, eh. Ya estás haciendo ahí. Ya estás ya... Ahí, ahí, bien. Ojo, ojo que te están viendo a la derecha. Cárgatelo ya. Eliminación de la coniza, muy bien. Hala, chupirla. Ojo, el otro no ha visto. Sí, ha venido ahí corriendo. Ojo que lo mata. Ojo que lo mata, súbete. Uy, qué bien. Ha corrado mucho. Me encanta esa animación, eh. Le tira de los pies y hace plank. Hola, ¿qué tal? Soy fontanero. Me llamo Mario. ¿Cuántos secuestrados hay por metro cuadrado en este barrio? Pues al parecer todos. Si no haces lo que dicen, te secuestran. ¿Y qué hicieron para estar secuestrados? ¿Ser rebeldes? Sí. Contratar. Lo he contratado. Mira, te salvo la vida a cambio de que seas mi esclavo para siempre. Vaya, que... Te mando como carne de cañón. ¿A qué vas a preferir haber estado atado para el tiempo? Además, eso es gracioso porque es como... En realidad, vuelves a estar en la misma situación. Vuelves a estar jodido, ¿no? Se os ocurren películas... Porque han hecho películas sobre sectas, ¿no? Como la de Waco y todo esto, pero casi siempre eran bastante malillas. Un, dos, tres, cuatro. Yo es que estoy pensando ahora en Los chicos del maíz, que sí que es guay, es muy mítica. ¿Películas de sectas? Sí. ¿Películas de sectas? Ostras, hay bastantes aquí. Deben ser reales, documentales. Sí, o no. O basadas. O totalmente ficticias. Los chicos del maíz yo creo que es la más conocida. Yo no la he visto. Lo que pasa es que Los chicos del maíz... Es un relato de Stephen King que luego es como muy loco. Y la película es... Madre mía. Así puedes hacer que se desplace tú el jambo este y le dices, vete para allí. Sí. Ah, vale. Le pones un marcador y se va para allá. Guay. Eso es. Muy Metal Gear 5 también. Porque en Metal Gear 5... También le puedes decir a Quiet, vete por aquí. O al robo... Joder, al perro... Y Ubi en general, porque el último, el de... Ay... El 4. Lo diré. No, no. Espera, espera. ¿Watch Dogs? No. Copón. ¿Assassins? No, no. Joder, te estoy recitando todo el catálogo de Ubisoft y no lo doy con la tecla. El último, joder. Que parecía también que iba a ser muchísimo más de lo que quedó en realidad. ¿El Watch Dogs? No. No es el Watch Dogs. Joder, lo diré. Espérate, que estoy apirolada. A ver. Que estuve jugando la beta ahí con un colega. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo el stealth. Venga. Soltar cuerpo. A poco. Ahora. Bueno. Necesito mejor ángulo, te está diciendo el pavo. O sea, que si dispara de ahí no le va a dar nada. Creo que se ha levantado ese. Mierda. Ahí. El viejo truco de la piedra. La piedra siempre fiel en todos los Far Cry. El mejor. La mejor herramienta. Bueno, esto es muy loco. El Ghost Recon. Ah, el Ghost Recon. Que es lo mismo también. O sea, de modo, de zona, de ir indicando, de cómo se marcan. Recuerda muchísimo. En Division tú no podías marcar a pavos para que pusieran a zona. No lo sé. Es que es un clásico para ellos. Lo hace mucho en Ubisoft, que está muy bien. Y es que cogen cosas, lo que funciona muy bien en otros juegos, lo calzan. El Ghost Recon ahí quedó, ¿eh? También. Yo es que nunca lo he jugado. No ha sido muy... Así como vino, perdió un tose... Ghost Recon es un rollo Rainbow Six. Es este rollo. ¿Sí? Es este rollo, sí. Pero, bueno, muchísimo más enmarcado. Ya. Pero vamos, secuestrados. ¿Qué ha pasado aquí? Liberarlos. Multi-online. Sí. Hacerte estrategia de cómo entrar a ciertas zonas. Sí, o sea, un poco Rainbow Six, pero a lo mejor no tan estricto, ¿no? Sí. Mezcla. Mezcla, sí, de todo. Pero no, no termino ahí de calar del todo bien. O no, por lo menos con la pretensión que querían ellos. Pero de momento no han muerto. Yo creo que os diría que no me han dado ni un balazo, ¿eh? O sea que... De momento estamos vivos, compañeros. Veo que tienes más cosas que saquear, ¿no? Porque en el 3, sobre todo, pues abrías baúles y te van movidas. Pero aquí he visto que coges una mochila, ¿no? Aquí de todo, puedes saquear algunos armarios también. O sea, que vamos, que en general tienes muchas cosas que hacer. Sí. Muchas cosas que saquear. El HUD es bastante limpito, que me gusta. Bueno. Me gusta también. Bueno, básicamente esto es... Aunque hay que configurar la televisión, ¿eh? Porque se lo están cortando los todos. Sí, se nos ha ido un poco, pero lo estamos capturando bien, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo y lo estamos capturando. Se está viendo bien. Vamos capturando. Mira, esas iglesias son propiedad de los jambos estos. Y hay que destruir esos santuarios, ¿no? Ajá. Entonces entiendo que, pues podemos... Están por aquí. Sí, parece que es bastante más abierto. En el sentido de que, pues claro, no hay torres y tubas a donde te dé la gana. Te van saliendo sidequests y tal. Me parece que hay como tres zonas principales, ¿no? Y como que tienes que cargarte a tres lugartenientes y eso antes de llegar al final. Pero aparte de eso, todo lo demás es súper, súper abierto. Sí. Aquí vamos, algo está... No sé si voy a poder subir por aquí. Mira, eso es algo que no me gusta. O sea, que todavía no, con toda la libertad que tienes y no puedes hacer cosas como escalar a una piedra que la tienes delante y que... ¿Escaliner? Escaliner, sí. ¿Cuántas veces? Nus. Ahora aquí sí. Llevamos la cuenta de cuántas veces ha hecho lo de escaliner. No, 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 no llevamos la cuenta. Casi cada podcast. Every podcast, every... Me gustaría, me encantaría poder jugar en cooperativo, pero creo que lo voy a jugar en solitario porque siempre me pasa lo mismo con Far Cry. Nadie quiere jugar conmigo. Yo quiero jugar contigo, Rafa. Yo jugaré contigo. Me aferro a la vida, me aferro a la vida. Cuando lo tengas, si lo tengo en algún momento. Ya me he hecho la idea, no pasa nada. Bueno, como he muerto, Rafa, es un buen momento para cerrar el este. No disparéis a las cosas rojas, ¿vale? No disparéis nunca, ¿vale? En general, no solo en Far Cry 5. En general, si es rojo y dispara, seguramente explote. Es una nueva mecánica que han metido ahora, lo de los barriles rojos. Sí, es nuevo, el verdad es nuevo. Pero bueno, chicos, un placer, una semana más con vosotros, chicos. Un auténtico honor. Que formemos parte de este gran equipo. Igualmente, yo lanzo aquí el guante y... Un guante metropolitano. Tenemos que hacer el directo de Fortnite. Sí. Tenemos que... Ya sé que estamos ahí super petados. No, no, yo estoy, yo estoy. En algún rato sacaré. Tengo que hacer el directo. Bueno, chicos. Nada más, chicos, esto es Funny Games. Y nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y nos podéis seguir por la calle. No, nosotros no. A todos, a todos. No, no. No, no. No, no. No. Gracias. Gracias.